Vamos a ver, por décima vez ya que lo intento, con mis colegas Shikomoro. Toma ahí. 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 secar déjame quitarme el cuerpo déjame tu manta que hace mucho frío afuera y se me llena el alma déjame besar tus labios para quitarme el frío si esta noche no me quiere dormir en el río no me quiere dormir estamos mi amigo parrita y bueno también con tal de no molestarte me quedaré en la ventana elige todo lo contrario puedes dormir en mi cama pero mañana te vas no vayas de que me guste y no te deje marchar déjame taparme el cuerpo déjame tu manta que hace mucho frío afuera y se me llena el alma déjame besar tus labios para quitarme el frío para quitarme el frío si esta noche no me quiere dormir en el río déjame besar tus labios para quitarme el frío si esta noche no me quiere dormir en el río ole ahí bueno ahí de verdad para quitarme el frío para quitarme el frío